Presentamos el editorial, hoy titulado Macana con mano dura. El primer mensaje sobre el cambio del director de la Policía Nacional que publicó la primera dama fue pidiendo Macana. Luego el jefe de la policía dice que viene con mano dura. Pero tanto la Macana de la primera dama como la mano dura del general nunca han servido para controlar a los delincuentes. Ni siquiera Guzmán Fermín con los cirujanos matando y rompiendo pata resolvieron el problema. Para bregar con los delincuentes lo primero que la policía debe hacer es romper la complicidad que tienen con ellos en el negocio. Necesitamos una policía más científica y una justicia que funcione porque los delincuentes son más avanzados que los dos juntos, por lo tanto deben buscar la forma de pasársele adelante. No es asunto de manos duras ni de macanas. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!